Impresionante, Pania 97 Para el oso milenio, el nariz inacayable La cumbia rechaza Ahora, la chica es cumbia fría, el chico La cumbia, el chico, el chico, el mundo primero Y yo, los majaderos exilados, el chico Chocos traviesos, los tiros tejidos pastos Para el chico, el chico, el chico, el gemario La bala de la loma, para el goma, el chico, el chico, el chico La bala de la loma, el chico, el chico, el chico, el chico, el chico Bienvenidos hoy, con las chicas mayosas Candidas y lindres, muy bellas Con los niños de la cumbia, los niños tres y doces Homarcitos Rojas, siempre falla Colombiano de la dieciocho Bienvenidos hoy, los niños de las treces Antimanía, los morros fantasmas Impresionante, sonido paña noventa siete Ahora, la pesa irme Mamones, tanques, sapos de champa La bala, mil amores Para bobos, primos, flores de choza El flaco, chocos, arroba de baña El chico, el chico, el chico, el chico Para Dani, no ve siete Yo, pequeño, hije Chama, con rebeles La bala, la señora Mi compadre El mambo, yo armo La maestra irme Para el buen Pequeña traviesa Repelete metal y siempre falla Para Organizar el dios Los morros grifos Con la gorrita shoki Uepa Para yo, venga, pequeña Oli, compañía Que suene, que suene Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, paña, paña Paña, paña Tisa Ahora Impresionante Paña noventa y siete Todas las chicas fan de corazón Adidas Manecita Balonis La famosa Huesas Le vamos a vivir Virginia Lombi La Peña Clau Y todas las que faltan No Siapes, baña Anadinos sonideros Ameca, meca Payasitos en gas Paurecito Concesito Antimanía Los niños de la creces Para Magi Plus Amor a Lila Maya La pata de Gereta No Isla Huaca y México Ageninos creces Pachitos creces Bienvenidos a ti Organización My Band Ahora Para el Public Secret Los pequeños S.M.A.T. La B.M.T.U. 10 Toxigos Saludina Sabaleta Encinado de sabor Chocos fungosos Y saben Para chavitos enigmáticos Bienvenidos hoy Van Diar La Unión Más Loca Los borros vivos Borrito Choque La B.M.T.U. 10 Organización La B.M.T.U. 10 La B.M.T.U. 10 Ahora San José del Rincón Don Luca Hermosa Oli Alamani Sesimini Y con mi compadre Algo Quizá por amor La maestra Los rebeldes de metal Siempre Pandia Las chicas La bella Dios Ahora Pandia Que venga el sabor Echa la rinita Tomo Tomo Pandia 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 Dice Impresionante Sonido Pandia 97 La bella Marillones Somos Skates Pandia 97 Ahora Que que Escúchalo Pique Yo Pandia Las chicas Marquiosas Para Dios De Ishtacuaca Pandia Plus Que venga Para el 97 Organización Princesitas De la noche Las más creativas Envita Y la nina Pao Los niños De la cumbia Los niños Tres y Die Inspector Antilla Su chica Buena Para mi compadre Cusi El famoso Chicharín Lo tienes Plus Ahora Pandia Esa noche Panela 97 Matilda Mi compadre Veneno El payaso Tironi El payaso Sin chistes El clorri Son morijantes Panela 97 Para Panameria 77 Plus Bienvenidos hoy Ingrés y mazoso Panamá y Ricky Pasióneros de sabor Panami Mi compadre Panameria Sonido de ratito Y no Tener Agonísa se va La cumbia rechapa Los niños Se escrojó Bienvenidos hoy Los bonos Los macos volume Agonísa se va Panela 97 Impresionante Impresionante Mania 97 Fliximania Difundiendo el movimiento sonidero Para mis chicas Mania Para la bella Palolis Para el 97 Para Margencita